Mami, te siento lejos, dime dónde estás Te quiero chingar, te voy a arrastrar Déjate llevar, apaga el celular Y si estás conmigo no te va a pasar na' Solo déjate llevar, nena tienta a la jugada Que yo quiero contigo y tú quieres conmigo Ey, dale, ponte a mí, follow me, tú eres life for me Yo estoy party, gata, tú estás olí, mándame tu vino El Oscar se arrimó desticto Conmigo esa gata se escapó Yo en su casa, a mí me lo notó Que conmigo la baby esta noche la pasó, cabrón Gata pone el cielo en modo avión Tú me lo cae y tú lo corron Te supones pa' mí y yo por ti me tiro toda la medición Tolo, dime dónde estás, te quiero chingar, te voy a arrastrar Déjate llevar, apaga el celular Que si estás conmigo no te va a pasar na' Solo déjate llevar, nena tienta a la jugada Y yo quiero contigo y tú quieres conmigo Baby, dale, ponte a mí, follow me, tú eres life for me Yo estoy party, gata, tú estás olí, mándame tu vino El Oscar se arrimó desticto Conmigo esa gata se escapó El que la rompe soy yo Me la robo de menor Otra noche dándote, dándote, tocándote, calentándote, encima y niéndote Al oído giriéndome Y yo la sigo enamorando y regalando Todo día comprando, lo guste, mamita, quiere Ahora nos estamos alejando, no te estoy viendo Lo estoy apolando, ya estás sola, tú prefieres Ven y damos un chance Pa' guayarte Allá vamos a mojarte Todas las partes Hoy en la noche dándote Dándote, tocándote, calentándote De día le ponte pa' mí, follow me Tú eres life for me Yo tu rapi, gata, tú estás olí Mándame tu vino El lo que desea El maldito Conmigo esa gata se escapó El que la rompe soy yo Me la robo de menor Ya tú sabes quién es Ya tú sabes quién es Flow maná El más que suena Flow menor Vamos matando Flow maná Y el que no le voy a contestar Me voy a charlar Te voy a arrastrar Me dejaste llevar a pagar el celular El que estás conmigo No te va a pasar na' Tú y yo en la serena Por la avenida al mar Digo que lo vi contigo Y tú que eres conmigo Dime si te da Te voy a pagar la vuelta al mar Trabajá 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 ¡Suscríbete al canal!